Soy Raílsa Carmenate y pertenezco a la Casa de la Cultura de la Cielo. También pertenezco al taller de literatura. A mí me gustan los talleres de literatura porque comparto mis ideas con mis compañeros y ellos conmigo debatimos lo que está bien y lo que está mal. Ellos me ayudan y me sugieren textos para que vean. El gusto de la lectura hizo que me interesara la escritura. Por eso he aprendido a escribir cuentos, décimas, versos y muchas cosas más. Yo estoy orgullosa de pertenecer a los talleres de literatura porque me gusta aprender a escribir y cuando sea grande quiero ser una escritora muy buena, como José Martín.